Como les mencionaba Jaime, ya entrando en materia, con Jordan, un amigo argentino, con su compañía Vixer. Hemos venido mirando unos temas de ponencia en SAP, de testing, pen-testing en SAP y demás, y hemos hecho unas cosas internas para Latinoamérica, algo que vamos a mostrar aquí, un breve resumen, como un pequeño estudio de países y cómo estamos en Colombia referente al tema. Ya pues hablaremos de un pequeño repaso, ya vamos a mostrar la agenda de cómo nos vamos a atender ahora. Este descargo de GAL, pues básicamente es que no estamos en representación de esa compañía, vamos a hablar mal de esa compañía, pero no somos de esa compañía. Básicamente, nadie lo lee, pero bueno, es muy importante aclararlo. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Mi nombre es Jordan Santarsieri, fundador de Vixer, y empecé en este mundo siendo un pen-tester general, pen-testeando apaches, web application server, etc. Y de a poco fui descubriendo este mundo de SAP, mundo que es complejo y abarca muchas cosas, muchos protocolos, etc. Cuando tengo la oportunidad, me gusta presentar lo que encuentro, y orgullosamente ahora en Latinoamérica, acá en la DragonShare. Como algunos me conocen, yo soy Efraín Sánchez, también soy un cofundador de una compañía en Colombia, que se llama Ex-GSI. Y pues llevo también muchos años trabajando en seguridad, auditoría de sistemas, y hace unos tres o cuatro años vengo muy enfocado en el tema forense, haciendo peritajes y estos temas. Precisamente este fin de semana llegué de viaje por un trabajo muy arduo. Y antes de continuar, quería decirles que estos tres termos que ven acá, pues son obsequios que vamos a dar para que se despierten, y vamos a hacer unas preguntas. Están bien interesantes los termitos. Íbamos a cobrarlos, pero le dije a Jaime que no, que era mejor regalarlos. ¿Cómo llegamos acá? Bueno, cada uno de nosotros trabaja en sus propias compañías. Yo trabajo en Vixer, donde nos especializamos en este tipo de assessments, en todo lo que es ERPs. Nos focalizamos en SAP, pero también hacemos algo de Oracle. Y gracias a eso, gracias a nuestras experiencias, les traemos los casos reales. Vamos a traerles tres casos en particulares que estuvimos trabajando, y les vamos a mostrar cómo los atacantes están tratando de entrar al sistema SAP, qué información buscan, y lo más importante es cómo detenerlo. Tenemos cuatro demos para ustedes. Y como dice Jordan, nosotros como compañía trabajamos en el tema más enfocado a la auditoría, y por eso en dispositivos móviles y plataformas como Windows y Linux. Y obviamente pues con los temas de SAP, lo venimos trabajando hace tres años, haciendo también en compañía del conocido Jordan acá, y ahora que está con Vixer, o la compañía anterior, trabajando temas de testing en SAP. Bueno, esta es la agenda, capítulo uno, con una breve introducción a SAP. Aquí no nos vamos a demorar mucho, porque pues, no venimos a enseñarles a cómo funciona SAP. Entiendo que varias personas de las que están acá sentadas, tienen SAP en sus compañías. Vamos a hablar de un tema de los mitos. En cada capítulo vamos a tener, en estos tres capítulos, vamos a tener unas pequeñas demos para un código propietario para nosotros, para mostrarles cómo funciona. Exactamente. En tiempo real. Tenemos dos SAPs para ustedes corriendo en esta máquina. Ok, bueno. Una pequeña introducción a SAP. SAP pues es un ERP alemán. Tiene más de 88.500 empleados alrededor del mundo. Tiene más o menos esta cantidad de clientes. Está presente en más de 180 países. Y domina totalmente el 87% de la lista de empresas que están en la forbe para el Global 2000. Este ERP ha sido, entre unos años para acá, viene trabajando en el segmento de la gran compañía, pero ha generado productos también para medianas y pequeñas compañías. Entonces, Latinoamérica también está muy presente como un ERP para medianas y pequeñas compañías. SAP también tiene estos dos tipos de soluciones, una de empresarial y una de soporte. En la empresarial pues está lo que llaman el ERP, el resource planning, el B de Business Intelligence, el CRM y el SRM. Y en soporte, lo que tiene que ver con riesgo, control y gobierno, que es básicamente enfocado a como hacer un tema de gestión de riesgos dentro de SAP para mirar las autorizaciones y demás. Manejo de los efectos de negocio, para móviles y para conectores con cloud. Son dos tipos de soluciones, una que proveen a usuarios finales y la otra a usuarios empresariales. Adicional a eso, SAP tiene para su trabajo una plataforma que se llama el SAP NetWeaver. Aquí en resolución, el NetWeaver es el que hace administraciones de SAP para temas de los desarrollos AVAD y J12C. y en general SAP tiene esta estructura. Siempre la lógica del negocio, la lógica de la aplicación, el sistema operativo y la base de datos. Y se divide en las soluciones SAP, la infraestructura que soporta SAP y el NetWeaver es el que administra todas estas cuatro fases o divisiones que tiene una implementación de SAP. ¿Qué concepto debemos tener claro? Sobre todo para que nos entiendan un poco lo que vamos a hablar. Lo que son transacciones, programas y llamadas a funciones. En las transacciones, pues son programas, triggers, algunos en SQL, es un código específico y permite llamar a algunos programas. Los programas son procedimientos creados en algún lenguaje propietario, en este caso es SAP. Y las llamadas a funciones son módulos independientes que trabajan con protocolos propietarios de SAP y requieren una autenticación, pero obviamente es el riesgo más grande que tienen las llamadas a SAP que tiene excepciones. Este es el pequeño slide que incorporamos adicional a la charla basado en lo que vinimos analizando con Vixer. Referente a que identificamos un montonón de soluciones SAP expuestas a internet, usamos unas técnicas de banner grabbing en donde pudimos catalogar de acuerdo a todo lo que encontramos con la gran cantidad de vulnerabilidades que existen en Latinoamérica, que Brasil es el más grande en implementaciones pero también con un gran riesgo en seguridad, Chile le continúa y no menos mal nos va acá en Colombia, y lo veo sigue México que también es un país muy grande con muchas implementaciones pero Colombia está en el tercero. Pues, muchas de las compañías que tenemos acá en Colombia incluyendo las grandes compañías que salen mucho en programas de televisión con sus propagandas vienen algunos temas de SAP, algunos con temas de versiones viejas, etc. Bueno, entonces todas estas situaciones que vamos a hablar acá, porque esa fue una pequeña introducción, como les digo, no vamos a enseñarles en señales de SAP, sino de las vulnerabilidades de él son consideradas con respeto, no mencionamos quiénes son las víctimas pero muchas de estas son exploit o vulnerabilidades identificadas de manera real en compañías en Latinoamérica. obviamente por no afectar el nombre de las compañías no las vamos a mencionar. Bueno, y ya entrando a la parte más técnica de la charla, les trajimos tres vivencias, tres experiencias nuestras a través de nuestra realización de SAP Forensics. Y para dar una introducción a estas experiencias quisimos alinearlas con mitos. Saquen de esa oración la palabra SAP y puede ser que ustedes hayan escuchado frases como esta muy asiduamente. Nunca hemos tenido un incidente de seguridad. Raro. Veamos cómo eso se conlleva con SAP. Primero les quería comentar el escenario. Esta era una empresa de hecho el hack fue hace más o menos dos años la CNN Fox News todas hicieron eco de este hack. Básicamente alguien un individuo o un grupo de personas entró a esta gran empresa cinematográfica y tomó control de una cuenta que lamentablemente era Domain Admin. Una vez que el atacante se dio cuenta de esto obviamente que empezó a hacer se empezó a desparramar empezó a hacer movimiento lateral hicieron un desastre Workstation Switch Score servidores etc. Se sabía que todo estaba comprometido. De hecho la situación fue tan grave y es la primera vez que vimos esto que la empresa decidió hacer algo que hasta el momento no lo había visto. Decidió hacer un white room. Básicamente en ese salón que era de 20 por 20 se iban a reinstalar todos los componentes tecnológicos de la empresa. Todo desde cero. Habían deprecado VPNs habían deprecado Switches habían deprecado Workstations todo se empezaba a reinstalar ahí. Lo demás lo habían marcado como no seguro y lo iban a dejar de lado. Perfecto. La preocupación más importante de este cliente y por qué ellos se encargan un forensis de SAP querían ver qué había pasado adentro del SAP. Ellos ya sabían que alguien era Domain Admin que técnicamente ya tenía acceso al servidor y a la base de datos un componente importantísimo en el SAP. Pero querían ver si realmente habían obtenido o se habían ido a buscar específicamente esa información. ¿Qué había en ese servidor? De todo. Lo que ustedes se imaginen. Números de seguro social, tarjetas de crédito, pago a proveedores, nombre y direcciones de los actores. Todo estaba en ese SAP productivo. Lo que nos dijeron es, bueno, enfóquense en este SAP. Lo único anormal de este forense es que nosotros nos enfocamos 100% en el SAP y en la comunicación con la base de datos. Después lo que había dentro de la base de datos en sí le tocaba a otra empresa. Bueno, cada vez que nosotros escuchamos nunca hemos tenido un incidente de seguridad en SAP, tenemos que hacer unas preguntas de follow-up. Lo primero que tenemos que decir es, ¿realmente pueden estar seguros? No sé si se acuerdan lo que decía Efraín al principio cuando hablábamos de las distintas tecnologías. En SAP hay dos stacks, dos diferenciaciones muy importantes. Tenemos la parte de ABAP, que normalmente es el backend y donde está el dinero, por explicarlo sencillamente. Y después tenemos la parte de Java, que normalmente se usa como frontend o para interfaces. Los logs de auditoría en Java la gran mayoría vienen activados por defecto. Genial. Que es el frontend. Los logs del stack más importante de ABAP donde está el dinero, casi ninguno de seguridad viene activado por defecto. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer es, bueno, muchachos, dicen que nunca tuvieron un incidente de seguridad. ¿Cómo pueden estar seguros si estos logs de auditoría no están activados? Pero vamos a hacer bueno, vamos a suponer que esos logs que no vienen por defecto fueron activados por estas personas. SAP está compuesto, el NetWeaver Framework está compuesto por muchos servicios y ¿saben qué? Cada uno de esos servicios a su vez, la gran mayoría también tienen logs específicos de seguridad que hay que activar porque no vienen activados por defecto. Entonces, volvemos a repreguntarlo a nuestros clientes. Suponemos que esos logs están. Los otros adicionales ¿también los tienen? Y después, la pregunta más importante que puede parecer un poco tonta pero se sorprenderían de la respuesta es, bueno, muchachos, somos buenos de vuelta. Suponemos que todos ustedes tienen los logs activados en todos los sistemas SAP, en todas las capas. ¿Hay alguien recolectando esos logs y siguiendo que no haya ningún patrón de ataque? Yo les puedo asegurar que en el 95% de los casos siempre algo falta. Por mi experiencia siempre algo falta. Y obviamente esto pone a las instituciones en un grave peligro si sufren una intrusión. Si no hay logs es muy difícil empezar a hacer un trabajo forense, en especial en SAP. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, primero tuvimos que recolectar los logs y aquí otra complejidad. SAP, por lo general, va a tener una instancia central y después para balanceo de usuarios va a tener lo que se llama Application Servers. Para complicárselas un poco más les vengo a decir que los logs también están en base a los Application Servers y a la instancia central. Entonces, no sirve solo recolectar los sistemas de un solo servidor, necesitan de todos los que hacen al sistema SAP. Multiplíquenlo por la cantidad de Application Servers. Perfecto. Entonces, lo primero que hicimos es, bueno, vamos a ver qué tipo de logs tenemos o no. Y para eso les construimos una tablita. Así saben, el día de mañana cuando vayan a ver esto en su empresa donde son los paths donde tienen que ir a buscar los logs. El primero que nos fijamos es uno de los más importantes que se llama ABAP Security Audit Log que vamos a seguir hablando de esto. Por defecto está desactivado pero tuvimos suerte y este cliente sí lo tenía activado. Seguimos adelante. El Gateway Log, un componente importantísimo que es inseguro por defecto. Fuimos a buscar los logs como no viene activado por defecto adivinen que este cliente no lo tenía. Seguimos adelante. Mesh Server, otro componente importantísimo. Se puede hacer man in the middle, capturar el tráfico, denegación del servicio. No vienen los logs de auditoría por defecto. Este cliente no lo tenía. Los del sistema operativo tampoco los tenía. Entonces, como pueden ver, estamos muy lejos de un escenario ideal para aplicar forense. ¿Qué es este Security Audit Log? Esa es una referencia textual de la librería de SAP. Básicamente, es una utilidad que SAP confecciona, esto es adentro del sistema SAP, que le permite a los auditores rever los eventos y después vamos a ver cuáles son esos eventos dentro del sistema SAP. Déjenme decirles algo. Aún cuando el Security Audit Log esté activado y totalmente configurado, definitivamente no es la mejor pieza de software que SAP ha creado. Hay muchas formas de bypasear el Security Audit Log aún estando totalmente configurado. ¿Cómo interactuamos con el Security Audit Log? Y acá quiero que piensen en algo. Bueno, tres transacciones. En SAP todo, como uno se mueve de pantalla a pantalla es a través de códigos. Si nosotros tipeamos la SM19 vamos a poder configurar este Security Audit Log. Vamos a poder decir qué eventos queremos capturar. Por ejemplo, cada vez que Alice intente loggear y no se pueda porque la password sea incorrecta. Cada vez que un usuario se me haya bloqueado, etcétera. La SM20 es para visualizar los registros, los eventos dentro del SAP. Y van a ver después que tampoco la van a poder usar en un escenario real. Es para borrar los logs. Podrían estar pensando, pero Jordán, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo vas a borrar esos logs? ¿Por qué no los tomás y los mandas a otro lado? Bueno, ¿se acuerdan cuando yo les dije que el Security Audit Log no era perfecto? Security Audit Log tiene una configuración que por defecto son 100 megas que va a loguear, 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 hasta que llega a los 100 megas. Una vez que llega ahí, deja de loguear automáticamente. Y no hay un reciclado automático de esos logs. Uno tiene que codear algo, hacer un script para periódicamente ir, agarrar los logs, ponerlo en un file server y borrar los logs del Security Audit Log en el file system. De lo contrario, un atacante podría generar basura, 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 hasta los 100 megas y después atacar contento. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Lo primero que nos dimos cuenta es que era imposible usar la SM20. Teníamos tanta información de tantos sistemas que pinchaba por todos lados. Tuvimos que sacar los logs que para hacernos la vida más difícil cada uno de los logs tiene un formato totalmente distinto. Algunos son texto plano, otros son binarios. Hubo que crear un parser específico para cada uno de esos logs y necesitábamos algo fuerte, algo potente que nos ayudara con la correlación. Ahí entro Splunk. Cualquier sim que ustedes tengan lo pueden utilizar. Obviamente van a tener que adaptar su parser para esto, pero sí o sí necesitamos algo que nos permita hacer queries de manera performante. Por cada evento que nosotros obtuvimos, tuvimos que crear esta estructura gigante que ustedes ven acá. Por cada evento teníamos que extraer el nombre del SAP, qué hostname, qué tipo de evento, qué categoría de evento, en qué fecha, qué terminal, etcétera. Nosotros, no me acuerdo muy específicamente, pónganle que empezamos con 20 gigas y después de parciar esto, ya estábamos en 75. Van a necesitar un hard drive importante para hacer un forensics de SAP. Una vez que empezamos a hacer queries con Splunk, empezamos a ver patrones de ataque clarísimo, el básico, seguridad en SAP 101. Y una vez que ya teníamos las fechas y el horario de estos patrones de ataque, recién ahí sí fuimos a validarlo en la SM20. Acá, lo que ustedes están pudiendo ver es el usuario de DIC. Ese usuario es como ser un root en Unix, es todopoderoso, puede crear usuarios, modificar tablas, etcétera. Y claramente lo que estamos viendo es que alguien intentó loguearse fallido en intento de password, fallido en intento de password, fallido en intento de password hasta que vemos un acceso correcto y un cambio de password de ese usuario. Eso es lo que nos dice que el brute force de ese atacante tuvo éxito. Después de corroborar que, obviamente, no fuera ninguno de los administradores quienes estaban intentando eso, alguien que solo se haya olvidado la password, seguimos investigando. Y tuvimos malas noticias. En un punto determinado vemos un llamado a la transacción SE80. Para los que no están en este mundo de SAP, en esa pantalla los developers de SAP van a codear sus aplicaciones en un lenguaje propietario que se llama ABAP. Que dicho sea el paso y como apostilla es muy parecido al QBasic. No me pregunten. No me pregunten. Empezamos, seguimos viendo qué estaba haciendo ese atacante y vemos algo que a mí me llamó particularmente la atención. Llamaron a un reporte, es un programa, en SAP llamado RS y un bajo test frame y un bajo call. Y a mí me sorprendió. ¿Por qué? Porque hasta ese momento yo creí que era el único que tenía ese zero day, que era una forma de bypassear totalmente el security audit log. Fíjense, si lo ponen en contexto, nosotros al principio pensábamos que era un newbie porque el tipo, lo único que estaba haciendo es tratando de brute forcear una cuenta por defecto que cualquiera puede ir a Google y sacar ese password y ahora está usando una técnica muchísimo más compleja. Ahora está usando algo que no cualquiera tiene. El perfil del atacante cambia. Pero no me crean. Lo que voy a hacer es más o menos recrear rápidamente este escenario con el SAP en vivo que tengo acá. Este es el cliente de SAP que tengo para ustedes y vamos a hacer exactamente lo mismo. Basura. Basura. Nos logueamos. ¿Se acuerdan cómo era el proceso? Ese 80 nos lleva a la parte donde se puede codear. Ya que estamos, les voy a mostrar el código fuente a BAP. Así es como se ve. Muy parecido al QBasic. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que hizo este atacante. Miren qué intuitivo es. Si tocan esto, este botón es ejecutar. Muy intuitivo. Y este programa, como les dije, va a ser utilizado para hacer un bypass de Security to DealLog. Nos va a permitir llamar estos módulos de función que les explicaba de freno al principio. ¿Qué pueden hacer estos módulos de función? Lo que a ustedes se les ocurra. Crear usuarios, consumir tablas, borrar logs, etc. El ejemplo que les voy a mostrar es un módulo de función que se llama RFC-read-table que obviamente lo vamos a poder usar para leer tablas. Una particularidad de este módulo de función es que sirve localmente y remotamente, pero nosotros lo vamos a hacer local. Lo único que tenemos que hacer es cliqueamos acá en este ícono totalmente intuitivo y vamos a decir qué tabla quiero que me muestres. Pongo una liviana para esta demo. Cliqueamos. Vemos las entradas. Esto es lo que hizo el atacante. Ahora vamos a ver qué capturó el Security to DealLog. Para que ustedes vean voy a cerrar completamente el cliente de SAP. Totalmente. E incluso me voy a loguear ahora con otro usuario. SM20 Releeme los logs. Un segundo. Un segundo. Ahí está. Acceso fallido. Acceso fallido. S80 llamado al reporte y en ningún momento si se fijan lo que viene abajo es el log off. En ningún momento nos dice a qué módulo de función llamé y qué hizo ese módulo de función. Podríamos haber borrado totalmente el sistema SAP si quisiéramos usando un módulo de función y quién fue. No fue nadie. Bueno. Bueno. Como dijo Joe Hortan allí el tema puntual con los logs adicional a todo el tema de poder registrar movimientos, transacciones y demás en SAP es que consume mucho performance de un server. Y esa es una de las causas por las cuales los admin o los network o los network o los administradores de tecnología pero en especial las compañías no los activan. Porque como consume tanto performance pues obviamente su rendimiento baja o adquirir hardware adicional pues puede ser igual de costoso que una implementación SAP por completo. Entonces el segundo escenario que tenemos es pensamos que los incidentes de seguridad de SAP no eran reales pues ya lo acabamos de ver con el primer escenario que si es real algo ya expuesto pues en por esta entidad que sufre ese ataque en su momento que tiene que ver con películas. Este segundo escenario es el departamento de tesoro aparentemente una infraestructura ha sido comprometida y obviamente empieza a distribuir malware que es un poquito más grave que el anterior bueno mentira es igual de grave. ¿Cuál es la particularidad de esta compañía es punta de enlace de una intrusión del sistema SAP? Ese SAP es expuesto directamente a internet. ¿Qué usan las compañías que manejan SAP? Por seguridad no todas exponen su SAP a internet pero eso no quiere decir que no usen servicios web y etc. ¿Qué ocurre con esta agencia? Esa agencia menciona que ese este ataque fue un este sponsor que no provee ninguna explicación detallada para no evidenciar las falencias que tuvieron y que su principal preocupación es que era era buscar ciudadanos con alguna particularidad allí y ese atacante dentro de su sistema pues hizo muchas bellezas ¿cierto? ¿Qué ocurrió? Algo similar a lo que nos hablábamos ahorita ¿Dónde están los security security audio log por defecto ninguno de estos tres iniciales estaba activo solamente está activo el de J2C el security audio log y el security log son diferentes el uno es de auditoría de seguridad y el otro de la misma seguridad del SAP del J2C el SAP y algunos logs propiamente del sistema operativo pero en este caso este sistema operativo era Windows que por defecto activa sus 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 logs ¿cierto? las rutas donde encontramos los diferentes sistemas pero esta particularidad que pronto ahorita se nos pasó ese SID el SID en SAP nos implica el movimiento que tiene por cada compañía por cada ambiente para que el administrador pueda identificar de quien de quien están hablando cuando les enlacen una ruta o algún cliente cuando se al obtener estas máquinas virtuales se montan los discos se hace una extracción de tablas se ven los relevantes y solamente se encuentra como mencionamos estos tres los otros no están activos y pues obviamente al ser el parceo de los mismos vemos que con esos propios scripts lo mismo se usa Splunk se puede evidenciar el request que se encuentra que han utilizado hacen un download a una ruta con un ejecutable matan una tarea hacen un u u u u u u u u matan un proceso en red hacen una busca de directorios básicamente lo que están haciendo es ejecución de comandos ya propiamente en el sistema operativo cual es la diferencia con el anterior que tampoco quedan registros en los sistemas log para cuando el forense se revisa y poder identificar algún patrón adicional que vemos adicional el invoker server aquí pues es un XML donde prácticamente en SAP nos está indicando unas rutas de donde está la ejecución del mismo invoco unas clases y esto es un problema a raíz de que muchas de las compañías no le ponen atención a a proteger esa parte de SAP y permiten hacer un disclosure de alguna información técnica acá pues obviamente estamos viendo una información básica en este caso cuando se tiene el nombre puntual pues nos aparece y la ruta de donde está identificado este serverlet nos permite poder ver en SAP y como nunca pide credenciales pues va a poder ceder alguna información importante del mismo ahora les vamos a mostrar brevemente esta ejecución de código porque a través de explotar esa vulnerabilidad que de Fren les acabo de mostrar se puede ejecutar código como el usuario que esté ejecutando el SAP y además esta vulnerabilidad es muy común de encontrarse en los apps expuestos a internet vamos de vuelta a nuestra máquina virtual cerramos esto lo primero que voy a hacer si no muevo el cable ahí estamos lo primero que les voy a hacer es mostrar el script en Python si ops espera que si no bueno vamos a hacer la vieja unzanza porque esa va a ser una de las preguntas espero que leen allí ¿llegan a ver algo? ahí estamos bueno básicamente lo primero que ven ahí es la url que estamos atacando de vuelta nosotros estamos atacando un sistema que está en esta computadora es una máquina virtual target2 es el hostname de esa máquina el puerto y después ven la url que nosotros estamos consumiendo el famoso config server o invoker server lo único que vamos a hacer es mandarle es súper conveniente a través de un get un comando de sistema operativo por ejemplo huamai y ahí van a ver espero que se los agrande un poco que el que está respondiendo es efectivamente el sistema sap esto es un huamai pero acá tranquilamente yo podría hacer python demo invoker por ejemplo cmd.exe tier cualquier cosa que el usuario a nivel sistema operativo del sap puede hacer nosotros podemos hacer por ejemplo podría borrar el kernel del sap si quiero generando un permanente denegación de servicio bastante sencillo y acuérdense esto incluso se puede explotar a través de internet y este exploit es público y algo adicional como lo mencionaba jordan es que se usa la url o sea es algo que está expuesto de manera pública si el administrador de seguridad no sabe que está exponiendo eso pues desde allí está exponiendo toda la seguridad de su sap bueno básicamente que podemos recapitular de esto es que obviamente el sistema sap fue comprometido con un exploit que tiene 5 años de antigüedad vamos a volver a esto de las fechas muy prontamente lo primero que le dijimos al cliente nosotros estamos trabajando en el forense y lo primero que le tuvimos que decir al cliente es muchachos esperen este sistema sap sigue expuesto a internet y está vulnerable antes de seguir empiecen a parcharlo lo que el cliente tuvo que hacer es implementar lo que se llama una sap node básicamente es un parche que sap provee la única complicación en este caso es que tuvieron que reiniciar el servidor para que los cambios tomen efecto esto es algo muy muy común en sap lo que pudimos ver y esto lo presentamos en nuestro informe es que en definitiva si el sistema sap fue comprometido no solo por un individuo sino por dos individuos como se da cuenta de esto bueno con las heurísticas de los ataques el tipo el estilo de los comandos y el objetivo que las personas estaban queriendo identificar lo que sí que no pudimos ver es que se hayan robado información personal de los contribuyentes de este estado y por cómo tienen la ley ellos si no se puede probar que alguien se robó esos datos no estaban obligados por ley en declarar en hacer público esta intrusión es por eso que ninguno de ustedes sabe o supo que esta intrusión se llevó a cabo bueno por último pasamos al último mito la probabilidad de un ataque en el sistema sap es baja vamos a ver qué tenemos para decir sobre esto este es un escenario un poco diferente a los que vimos anteriormente acá básicamente el departamento de seguridad de Haití sospecha que una intrusión que ellos tuvieron en el pasado también afectó a su sistema sap pero el problema es que la parte de los administradores decía totalmente lo contrario no eso no ha pasado nuestros apps son impolutos nadie pudo llegar a comprometer los apps fueron solo unos servidores aislados los que fueron comprometidos genial ¿cuál fue el problema ahí? que el departamento de Haití si bien sospechaba que esto no era así no tenía las herramientas ni el conocimiento para desacreditar la otra versión o contrarrestarla mejor dicho entonces ¿qué hicieron? nos llaman a nosotros y nos dicen bueno primero quiero que nos hagas un pentest ¿por qué un pentest? porque queremos saber qué tan fácil o difícil es comprometer nuestro sistema sap y segundo quiero que apliques técnicas forenses que hagas un análisis forense para ver si realmente esos sistemas sap fueron o no comprometidos en el pasado genial obviamente el cliente definió un time frame que era alrededor de cuando ellos sabían que habían sido atacados anteriormente porque si no hacer una auditoría forense de un sap desde el momento que se instaló hasta el momento actual es un trabajo muy muy arduo volvamos al mito que decíamos antes la probabilidad de un ataque a un sistema sap es baja mi respuesta a eso es un ni no y si al mismo tiempo si nosotros comparamos las probabilidades de un ataque a un sap en comparación a las probabilidades de un ataque a las workstation que sus usuarios usan o a los teléfonos celulares sí obviamente esos dispositivos están muchísimo más expuestos que los sistemas sap pero pero sap tiene una particularidad que no tienen esos dispositivos por ejemplo esto que les vamos a mostrar ahora y también les vamos a mostrar una demo es una vulnerabilidad en la interfaz entre sap y los sistemas oracle que fue reportado en el 2002 estamos hablando de una vulnerabilidad que tiene más de 16 años que todavía funciona de una manera espectacular dirían el 80% de las implementaciones de sap hoy día que están usando sap y oracle es increíble mitos sí los ataques a sap son menos propensos o menos comunes en comparación a otros componentes pero ¿qué otro sistema ustedes pueden agarrar un exploit que tiene 16 años y que les funcione? ¿lo podrían hacer en windows? no porque ni siquiera esa versión de windows estaba activa hace 16 años la vulnerabilidad que les vamos a explicar se la conoce comúnmente por ops pesos ¿qué es este ops pesos? cuando nosotros instalamos sap con oracle automáticamente se crea un usuario a nivel sistema operativo que va a ser el encargado de comunicarse con la base de datos y se lo va a marcar con esta sigla ops pesos ¿qué significa? significa que oracle va a confiar que alguien en algún momento ya autenticó a este usuario que esté marcado como ops pesos se desentiende totalmente de la autenticación este usuario ops pesos sigue un patrón muy común como lo pueden ver ahí es ops pesos seed que seed son tres dígitos que identifican es como el nombre del sistema sap y lo último siempre ADM eso es siempre si nosotros tuviéramos un sistema que se llama NSP podemos calcular sencillamente que el usuario va a ser ops pesos NSP ADM es bastante sencillo y se puede calcular ahora este usuario que ahora confía que fue autenticado solo puede consumir una tabla la tabla se llama SAP user ¿qué tiene esa tabla? lo que ven ahí abajo nombre de un usuario de base de datos y la contraseña encriptada es un poco complejo entonces les hice un esquema primero el sistema SAP dice hey yo soy OPS CIDADM me quiero conectar a la base de datos Oracle Oracle se fija ah este está usando el OPS pesos alguien ya lo autenticó no me importa quién ni cómo entonces lo voy a dejar pasar no le voy a pedir usuario y password Oracle le va a mandar el contenido de la única tabla que este usuario puede ver la SAP user donde SAP va a tener el nombre del usuario de la base de datos y la contraseña encriptada la contraseña es una variación de triple des básicamente el application server de SAP que inició esa conexión va a desencriptar esta contraseña y se va a volver a conectar con ese usuario SAP SR3 y la password verdadera ¿por qué se va a volver a reconectar? porque ese usuario SAP SR3 sí tiene privilegios totales sobre el esquema de SAP en el Oracle ese usuario puede consumir las tarjetas de crédito puede ver los materiales puede manejar los proveedores etcétera y como no quiero que me crean se los voy a mostrar en vivo es muy sencillo de mostrarlo lo primero que tienen que hacer y ustedes me dirán o no es sacar el nombre de este OPS pesos hay muchas técnicas de discovery en fingerprinting que se puede usar en SAP para sacar ese seed que necesitamos en este caso lo que nosotros targeteamos es un sistema que se llama TL1 les pregunto yo ¿puedo en mi propia máquina crear un usuario que se llame TL1 ADM? sí yo puedo crear el usuario que se quiera ¿qué vamos a hacer? primer paso vamos a necesitar el cliente de Oracle estoy seguro que la mayoría de ustedes conoce el SQL Plus acá no hay nada de magia es el cliente en modo consola para conectarse a Oracle segundo paso me voy a crear en mi computadora un usuario que se llama TL1 ADM y tercer paso y acá les voy a mostrar qué comando tan complejo vamos a utilizar vamos a ejecutar esto vamos a usar SQL Plus me quiero conectar al SAP en este caso el hostname de SAP se llama target1 en el puerto 1527 ustedes saben que el puerto por defecto de Oracle es 1521 pero siempre que estemos trabajando en SAP es 1527 para cualquier esquema que nosotros querramos pegarle vamos a ver qué pasa hacemos SQL Plus target1 1527 T1 ya está me conecté me conecté directamente al Oracle sin proveer ninguna credencial acá no terminamos vamos por más select all from SAP user donde obtenemos el usuario y el string encriptado está hecho con una variación de triple des y nosotros hicimos la ingeniería inversa de eso creamos un script un decryptor donde básicamente vamos al plaintext password que queda acá usamos el mismo SQL Plus o si queremos podemos usar algo con interfaz para estar más cómodo como el Aqua Data Studio nos conectamos con ese usuario y tenemos acceso completo y total en SAP el 90% de la información que un SAP historia está en la base de datos si alguien compromete la base de datos game over eso no sé si ustedes se acuerdan de los objetivos principales que teníamos era probar que se podía romper bueno lo que hicimos primero es explicar al cliente qué tan fácil o difícil era todo este problema se da por un parámetro en la base de datos del Oracle que se llama remote guión bajo o es guión bajo autent que si está en true Oracle hace este mismo comportamiento que les decía confía que alguien en algún lado ya autenticó al usuario Oracle de hecho este parámetro ya está deprecado Oracle dice no vos tenés que setear este parámetro en false vos tenés que desactivarlo hay un pequeñísimo problema por defecto a menos que ustedes tengan el kernel más o uno de los kernels más actualizados y una de las versiones de Oracle más actualizadas por defecto y para funcionar SAP necesita ese remote o es autent en true es como está diseñada la interfaz si lo ponen en false es aún peor porque la única forma que va a tener SAP para conectarse la base de datos es con ese usuario SAP SR3 y una password hardcodeada muy difícil que es SAP es peor ¿cómo hacemos para protegernos? podemos poner un firewall o podemos restringir quién se va a conectar a lo que se llama listener para los que están familiarizados con Oracle es un concepto muy muy utilizado básicamente lo que tenemos que hacer es poner la zip o el hostname de los servidores aplicaciones que tiene el SAP muy importante de no olvidarse ninguno porque vamos a romper la funcionalidad con la base de datos y obviamente las IP de los DBA esto es cómo se puede fixiar bueno cumplimos el primer objetivo le mostramos al cliente que era relativamente sencillo acceder a su sistema SAP y acceder a toda la información que estaba en esa base de datos ahora venía el segundo paso ver si los habían hackeado o no obviamente hicimos todo lo que le presentamos anteriormente de los logs ver los logs etc pero como ya habíamos logrado acceso a la base de datos dijimos vamos a ver si alguien dejó un backdoor no es una tarea trivial en SAP en los sistemas SAP más viejos que se puedan encontrar hoy por hoy incluso en los sistemas SAP de prueba estamos hablando que van a tener sin contar programas customizados alrededor de 750.000 programas esto es en el SAP más pelado que hay en una implementación real estamos hablando de más de un millón de programas activos sin contar los customizados por lo tanto teníamos que revisarlos todos como hicimos obviamente teníamos que crear algún programa donde se guardan estos programas en SAP que no están en plain text se guardan en dos tablas en repo source y en repo load repo source va a tener los programas sí en plain text pero comprimidos con un algoritmo que se llama LZH por favor y esto es importantísimo aclararlo la mayoría de las personas piensa que porque no pueden leer el programa ya está seguro no esto es un algoritmo de compresión el objetivo es reducir el tamaño que ocupa ese programa en la base de datos no protegerlo no hay ningún tipo de capa de seguridad y después tenemos la tabla repo load ¿para qué se usa esta tabla? bueno nosotros cada vez que entramos a un screen de SAP por primera vez SAP va a precompilar un bytecode y lo va a poner en esta tabla así la próxima vez que los usuarios vayamos a consumir ese programa tengamos un acceso más rápido entonces teníamos que analizar dos tablas no una 750.000 por dos perfecto ¿qué hicimos? creamos un programa en Java que iba a analizar en busca de patrones todas estas tablas y lo que pudimos encontrar obviamente yo lo cambié un poco es este código básicamente lo que estaba pasando acá es que alguien estaba llamando al Wget de una URL obviamente no esa y se lo estaba mandando al SH entonces ¿qué pasó acá? ¿qué pudimos descubrir? obviamente el sistema ya estaba unado era muy evidente no encontramos un backdoor encontramos varios backdoors no pudimos determinar sabíamos que ellos habían estado comprometidos que alguien les comprometió el sistema SAP pero no sabíamos si era parte de la intrusión que tuvieran o si había sido antes o después no podíamos hacerlo porque no tenían todos los logs y sabemos que el backdoor fue inyectado dentro del sistema SAP no es que alguien fue directamente a la base de datos sino es que alguien puso ese backdoor manualmente en dev eso se transportó a QA alguien lo probó y no lo vio y terminó en producción se siguió el método legal de SAP obviamente cuando nosotros presentamos este señal bueno muchachos fueron comprometidos acá hay una evidencia de backdoor ese sistema solo que nos estábamos viendo no es suficiente tienen que ampliar el rango a lo que se llama un landscape para ver que este compromiso no se haya propagado otra vez los sistemas no sé si tenemos tiempo les voy a mostrar rápidamente la última demo es muy sencillo básicamente es un hard ya está preparado lo que hace esto se conecta por JDBC nada mágico a la base de datos de SAP acá saqué un par de funciones para que entre en el tiempo razonable de la demo y nos va a generar un output en este caso yo lo tengo en el TMP es muy común que tengan que pelear con el encoding de SAP hay muchas cosas muchos comentarios que están en alemán por las dudas este encoding que tengo acá siempre es el que utilizo y básicamente acá para allanar un poco el camino a ver si se los puedo mostrar un poco mejor van a ver el ejemplo que les acabo de mostrar en la presentación donde se estaba inyectando en este código un download de un script y en la ejecución bueno pasamos a las conclusiones ok entonces ¿qué esperamos de un análisis forense en SAP? pues como se dan cuenta son retos muy grandes hacer un forense y especialmente en SAP cantidad de información y demás es una disciplina muy complicada y sobre todo porque requiere mucha atención al detalle ¿cierto? de los escenarios que hemos logrado ver cuando se hacen auditorías o análisis forense en SAP es que las compañías como se dieron cuenta como está armado SAP en esas cuatro capas del sistema operativo base de datos lógicas del negocio y lógicas de aplicación se enfocan de pronto más en la seguridad en el sistema operativo y o de pronto en la base de datos dependiendo que tanta experiencia tengan en el tema entonces cuando uno va a hacer una revisión de este estilo como bien lo mencionaba Jordan ahorita hay que tener en cuenta muchas tablas mucha revisión hacer línea de tiempo y join con información de las bases de datos inclusive si se activan los logs de las bases de datos que será un segundo complemento de registro para cuando se ayuda la auditoría poder cruzar en línea de tiempo identificar eventos que SAP no registró pero que la base de datos tal vez sí y o que los registra el sistema operativo es muy común un eventual incidente que los clientes no tengan todos los logs de auditoría como se dan cuenta pasa hasta en las mejores familias en Colombia ocurre más de lo que ustedes se imaginan obviamente ahora último con esta ley de avia data o de privacidad perdón ya las compañías tienen que registrar sus incidentes o deben reportarlos si hay fuga de información porque pues esa ley de privacidad lo exige en Colombia y ahí es donde por reputación por el tema reputacional no todas lo hacen y si lo hacen no reportan todo el incidente en general y como se comentan tanto el performance de los servidores por eso tampoco se activan los logs o sea que es algo muy crítico para tener presente cuando quieran hacer hardware en de SAP se deben esperar los últimos puntos de entrada como se dieron cuenta en las cuatro capas con las implementaciones de SAP todos esos cuatro puntos tienen n cantidad de puntos de quiebre la interfaz de Java el ABAP la base de datos inclusivas al mismo usuario deben hacer un punto de quiebre allí si una cosa para tener en cuenta es si ustedes van a realizar un forense de SAP tengan en cuenta que pueden terminar con terabytes de información es común que ustedes vayan a un cliente y ustedes le pidan los logs y te dicen bueno acá está la copia de la máquina virtual de todo el SAP arreglate entonces para montar esos VMDK que ustedes le dan van a tener mucha información me acuerdo de un ejemplo de los forenses que hicimos cuando nos encontramos con eso inmediatamente mandamos a uno de nuestros compañeros a comprar 10 discos externos de la capacidad más importante que pudieran conseguir van a necesitar un SIM y no son nada baratos tengan en cuenta eso nosotros usamos Splunk Splunk les da una versión gratuita que no me acuerdo ahora el límite pero es por procesamiento por día que no es nada para un forenses de SAP es muy importante que si ustedes tienen QRader o algún otro producto si lo pueden usar lo único que van a tener en cuenta al momento de hacer su parser van a tener que codiar la integración con ese parser algo extremadamente importante si ustedes están haciendo un forenses de SAP jamás jamás ustedes van a poder asegurar al 100% que ese sistema SAP no fue comprometido ¿por qué? por la cantidad exuberante de entry points que tiene ese sistema SAP hay tantos data sources hay tantos lugares que deben de ir a buscar por ejemplo los programas que les decía ustedes van a tener que lidiar con más de un millón de programas no estarían siendo honestos si le dijeran a un cliente este SAP no fue comprometido el trabajo que ustedes van a estar haciendo es al revés buscando la confirmación de que sí fue comprometido y el último punto y creo que lo más importante acá para destacar es que prevenir es mucho mejor que remediar ustedes no tienen ni idea del esfuerzo monumental que lleva a ser un forensic de un sistema SAP y quizás la vulnerabilidad donde un atacante aprovechó y entró era algo tan sencillo como hacer un botón derecho desactivar una API específica o una página específica pero porque no se tomaron esas medidas de recaudo a tiempo terminamos en haciendo un forensic que es mucho más difícil mucho más dificultoso y nos pone en una posición de no privilegio y además mucho más costoso bueno muchas gracias por habernos cedido su tiempo y espero que les haya gustado las preguntas para los termos y y y y y